¿Cuáles son las partes de una cama en idioma inglés? Recordemos que la palabra cama en inglés se escribe y pronuncia como bed. Ahora, para referirnos en inglés a lo que entendemos como almohada, la palabra en idioma inglés asignada para esto es Es decir, la pronunciamos como si solo tuviera una única L. Aprendida esta palabra, no será fácil ahora designar o hacer referencia a la funda de almohada. En inglés, pillowcase, pillowcase. En este caso, volvemos a pronunciar la palabra pillow, pero le agregamos una expresión que sonaría como k-a-i-s, con la emuda. Case, case, pillowcase. Para referirnos a la sábana, la palabra es bad sheet. Teniendo cuidado del sonido e, debe sonar como una i prolongada. Un sonido de una i prolongada y suave. A modo de evitar que se nos confunda su pronunciación con otra palabra. Y si queremos decir lo que en español entendemos como cobija o manta, diremos blanket. Palabra que, para su correcta pronunciación, después de la n, agregaríamos un sonido tipo g. Blank, blanket, blanket, blanket. Blanket, blanket. Ahora, con la palabra quilt, quilt, nos referiremos a la colcha. Quilt. Pero si lo que queremos es referirnos a la cabecera de la cama, la palabra para esto es headboard, headboard. En esta palabra, su pronunciación implica que las dos a, que están redactadas, al pronunciarse, suenan mudas. Headboard, headboard, headboard. Con la palabra matriz, matriz, entendemos en inglés lo que en español viene a ser colchón. Sin embargo, al pronunciarse, esta e toma un sonido tipo ue, ma-trus, ma-trus, así se pronuncia correctamente colchón en inglés, matriz, matriz. Y para referirse a una mesa de noche, que aunque no forma parte de la cama, siempre está a su lado, o siempre viene a ser parte del mobiliario que la rodea, para este caso diremos night table, night table. Ahora familiaricémonos con las palabras aprendidas, observando algunos ejemplos, como por ejemplo esta pregunta. Lo que viene a ser, ¿con qué frecuencia debe reemplazar sus almohadas? Otro ejemplo puede ser cuando nos dicen, clean your pillow and pillowcase regularly. La anterior recomendación se traduce al español como, limpia tu almohada y funda con regularidad. Para expresar cosas como, gastar mucho en sábanas, en inglés lo traducimos como vemos en pantalla, y se pronuncia, to spend a lot on bedsheets. Para referirnos a una manta hecha de algodón, diremos, cotton blankets. El enunciado, como hacer una colcha, en inglés se expresa, how to make a quilt. Y finalmente, leamos el siguiente ejemplo, perhaps it's time to start looking for a new mattress. Traducción, tal vez es hora de empezar a buscar un nuevo colchón. Perhaps it's time to start looking for a new mattress. Gracias. 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 Gracias.